Nelly Rivera entregó la rehabilitación de la calle Chimalpopoca, una obra de impacto regional que beneficiará a las comunidades de las zonas altas y el centro de Temoaya. Sí, es una calle principal de todo lo que comprende parte de lo que es para estar muy cerca del centro, es una realidad que va a dar mucha afluencia para todas las personas que descendemos de la parte alta hacia esta parte y sobre todo también nos ayudará a regularizar el tránsito que se hace hoy en día. Una de las ventajas que deja está el disminuir el tránsito vial que se registra en la zona de la tejedora, siendo un paso para diferentes actividades. También está la terminal de los Flechar Roja, está también el tema del mercado, es una realidad fundamental. Esta obra beneficiará a los vecinos de la zona norte del municipio, que se suma a las más de 800 realizadas durante los dos periodos de gestión administrativa. Se dejará una administración sana en finanzas, se dejará una administración con todo un tema de un archivo histórico sobre todo lo que se ha realizado en estos seis años, se deja también un tema de gobernabilidad en el municipio y claro y sobre todo un proyecto de continuidad con los resultados que hasta el día de hoy se han realizado y con nuestra nueva presidenta electa, pues estamos seguros que hará de igual manera un excelente trabajo, una mujer joven, preparada y también con mucha vocación de servicio. TV Urbana Noticias.